Quisiera que cuando muera todos se vistan de negro Y que me cante la banda un mariachí y un orteño Que se avienten un corrido y unas rafagas al viento Cuando yo ya esté en la caja sé que voy a descansar Mi cuerpo estará tendido pero ya sin respirar Los verdaderos amigos ahí se van a mirar No presumo lo que tengo, no es mi manera de ser Ni soy un hombre valiente pero me sé defender Mi nombre y mis apellidos se los quedaré a deber Hay altas también hay bajas así es la ley de la vida Conozco de todo un poco si hasta donde llegaría El que persevera alcanza es muy cierto no es mentira Para salir adelante te la tienes que rifar El sol sale para todos aunque te puedas quemar El que a buen árbol se arrima buena sombra le ha de dar Como la vida es muy corta yo la voy a disfrutar Mientras viva hay esperanza y mis gustos me de dar Hay que seguir pa' delante pa' atrás ni pa' que mirar No es mentira 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 no